Con su carácter afable, Carlos Aura siempre brindaba una suave sonrisa y albergaba un perfil muy identificativo, al igual que la pequeña cámara colgada de su cuello. Todo ello se ha trasladado a la escultura que Julio Luzán ha preparado, el protagonismo para su silueta y la máquina fotográfica. Le hemos dado una importancia un poco más que la suya, que la personal, pero él está siempre detrás de esa cámara. Entonces, me parecía una historia muy bonita, muy entrañable. Después de plasmar la idea en papel, el diseño ha sido a ordenador mediante modelado 3D y ha probado con impresiones a varios tamaños. Las impresoras en 3D, las fresadoras y todo el mecanismo que empleamos habitualmente para hacer, pues desde decorados a todo eso, o sea, esa tecnología está toda concentrada en esa pieza. Luzán, como patrono, coincidió en el Festival Internacional de Cine de Huesca con el cineasta. Siempre te quedas en hacer en un sitio y te define un poco y él defendía mucho esa postura. Y al festival también porque ha participado mucho. Un hombre pegado a una cámara, ahora inmortalizado en una escultura con cierta profundidad, como ese segundo plano del cine que tanto amaba Saura. Y en la escultura y en la escultura Paris, Más información que tiene que ver en Facebook a Ciudad de Cine de favor.